¡Escúche el corazón! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué difícil! ¡Ve! ¡Del camaro de muerto! ¿De dónde son ustedes? ¡De Guatemala! ¿Y tú? ¡De Guatemala! ¡Ay, de Dios! ¡No llores! ¡Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¡Cierto, conmigo! ¿Ya va a pasar con su consulado? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, con mi tía por lo menos para que después llegue! ¡Ay, mami! ¿Me puede salir la puerta? ¿Alguien cerró la puerta? ¡Ay, papá! ¡Ella llama a tu tía si tú tienes números y habla con tu tía! ¡Tengo el número de... ¡Ah, pues ahorita ella te ayuda para que hable! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Voy por aquí, niña! ¡Ay, papá! ¡Cuándo saquen la comida, ve! ¡Ay, papá! ¡Cuándo saquen la comida, ve! ¡Cuándo saquen la comida, ve! ¡Ya voy a llegar yo cuando sea! ¡Ya le voy a meter a comer! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá!